Taquería y lanchería a los cuñados, te ofrece deliciosos tacos al pastor, bistec, chorizo, suadero, buche, cabeza y tripa. Además, sus tradicionales tortas de pierna y pastor, acompañadas de su refrescante tepache, rica agua de arroz y refrescos. Los esperamos de 4.30 de la tarde a 12.30 de la noche. Descansamos los miércoles. Próximamente comen nuestra terraza, te la prestamos para tu evento tan esperado. Taquería y lanchería a los cuñados.